Con Javi Meca, ¿cómo es estas sesiones de rebajo, Javi, después del parón de Navidad? Bien, bien. Ahora está metiéndonos un poco más de carga física y bueno, es lo que toca, ¿no? Tenemos varios días de descanso para desconectar, para estar con la familia y es normal, es normal que los primeros entrenamientos sean un poco más físicos pero bueno, yo creo que van a ser dos o tres días porque tenemos enseguida un partido importante así que creo que también vamos a afrontarlo ya de la mejor manera posible. ¿2017 que llega cargado de partidos, ¿no? ¿Con Copa y con Liga? Sí, 2017, bueno, para nosotros es un año muy ambicioso porque es donde tenemos que cumplir el primer objetivo, ¿no? Que es el ascenso y bueno, también tenemos el reto de la Copa Federación que el equipo va a dar la cara para intentar competir al máximo y va a intentar hacer un buen papel también en esta competición. No sé si con el cambio de inversor, con el cambio de dueño del club, ¿cómo está la plantilla? ¿Hay algo de incertidumbre? ¿Habrá de este tema? ¿Qué hizo olvidar? Bueno, la plantilla está tranquila porque sabe que ha hecho un buen papel esta primera vuelta así que los jugadores estamos tranquilos, sí que estamos pendientes de lo que pueda suceder a nivel de jugadores, a nivel de institución, pero bueno, principalmente nosotros nos centramos en entrenar y en pensar en el siguiente partido sin pensar más allá, sin pensar que pueden venir o salir jugadores ni nada así que el ambiente que se respira en el club es bueno. ¿Tiene tendencia de ahí o no? ¿Qué puede decir de este jugador? Bueno, pues casualmente la semana pasada estuve con él de escena, hacía tiempo que no nos veíamos y bueno, es un gran amigo la verdad, es un muy buen jugador, muy competitivo, muy concentrado durante todo el partido, agresivo y bueno, con buen toque de balón. ¿Te comentó algo? ¿Te quedaría tocar el Norca o algo? No, yo le pregunté, le pregunté por qué ya sonaba y me dijo que no, que no sabía nada que él estaba centrado allí en el Dense, que estaba con su equipo, que aunque pasaba una situación difícil bueno, que estaban intentando hacer lo mejor posible.